no es eso de que uno está haciendo las cosas y el comento está pensando porque yo dije a de esto no voy allá por ejemplo en mi casa y los lentes ya le gustan los lentes que sea rápido la mente reacciona a recordar y pues nada pues gracias verdad por tomarte el tiempo que dice que todo es tiempo ustedes saben que una vuelta que nos des tiempo y hacer la caja mucho más tiempo y enviar y ya no quedó ya no me quedó ya no me quedó bien bien acomodado para ordenar toda una de la emoción y muchas gracias y así es que eso quería y mire que ahorita el color no me lo voy a quitar a la que linda mire que calidad el color está bien todo un polo no pero en ciencia el calor si, más grande mire, cabal cabalito ah si, mire esa willy a pesar de que tengo los el color está bien bonita mira está bonita está bien linda mire que bonito lo mejor en la casa porque las ropitas de la nena que bonita que bonita que linda que bonita vamos a dejar muy bien primero la leche mire a un pelador ajá eso sirve para cuando anden ustedes ahí cocinando ah mire que linda la gorra si, que linda qué bonita qué bonita qué bonita el color de Houston y esto es una gama he sacado mira ¿ves algo en la gama? mira que no lo he sacado son mascarillas son mascarillas son mascarillas yo digo que sí ah sí ¿verdad que sí? son mascarillas son mascarillas qué bellas mire qué bonitas las amarras aquí atrás y esas se pueden lavar digo yo son lavables sí, verdad ajá qué bonitas qué linda lo que estaba de ver era el lapicera ah, sí, está bien lindo mire qué bonito mire el diamante que tiene arriba está bien lindo sí, ya ha tenido sus uñas moradas a Yemi también le trae trae diamante sí, trae la visión en el mire rosadita está lindo sí qué bonito gracias a ella a la suscriptora gracias por habernos enviado este gran detalle a como decía Brian, verdad pues alguna cosa mínima pues para nosotros es mucho es bastante y nosotros pues muy agradecidos y ya vamos a ver Marta qué linda la gorra ay, igual trae un pelador el mío con mi envío ayúdame y la Marta queriame su gorra y si, mira el cabal le va a combinar hoy sí ponétela Marta ponétela combina con la blusa que te voy a decir gracias ay, qué bonito el cabal de los yu sí igual el diamante de arriba está bien lindo ay, qué bonito ay, igual mascarilla mascarilla qué bonitas son de las que se van arriba y luego aquí abajo creo que son más que sí lo bonito que son de trapo que se pueden lavar bien, está bien bonita tu blusa ala, qué linda y a la medida sí muchas gracias a la suscriptora Lidia verdad por tomar su tiempo al enviar la caja aquí a Willy ahí sí que se le agradece mucho de todo por asomar todas las cositas están bien bonitas Willy se mira que está muy contento emocionadas todas las cositas que reciben y igual nosotros también estamos muy felices por lo que nos enviaron ahí sí muchas gracias a la suscriptora y gracias también por tomarle la confianza a Dairi para enviar la caja muchas gracias a ya tiempo Dairi también que tomó para ir a traer la caja sí, está bien bonita vamos a ver a Jamie luego yo le es mía doradita también es mía doradita es igual es mía doradita ajá yo no hace playera sí ay, yo le voy a desatar la misma está rica esto la voy a desatar que si no se me van a caer ¿de ve? qué bonita qué linda todo está bien bonito a ver que ya nos lo ponemos todos ah, sí a la Dairi si quieres venga aquí está voy a para que la Dairi como nosotros hablamos fuerte este sí es para frijar es verdad venga, acá vamos a ver lo de lo de fuesía les tomo la presión pero nosotros ya comimos sí y tiene que ser en ayunas ajá solo la presión aparte ah, sí, es cierto vaya ¿tomala, güey? ¿cuánto tenemos de tiempo? tenemos seis tenemos la mitad o hasta más a ver cómo estamos de la presión bueno, pues yo le agradezco verdad a la suscriptora que se tomó el tiempo verdad para enviarle la caja a Willy pues a nosotros también este lindo presente muchas gracias que Dios la bendiga y le multiplique en grande lo que ella está haciendo aquí por nosotros y pues gracias por la caja que le envió a Willy pues se le nota a él la felicidad verdad y pues muchas gracias ahorita va a abrir Dairi lo de él a mí no me va a dejar tomar la presión porque como estoy emocionado ahorita la tengo elevada así yo ahorita la tengo elevada es cierto hay que tomarle la presión a Willy ahorita miren la tiene alta miren ala qué bonita ay es moradito y es rosadito hace igual que de la Luchi y yo con la Sari es igual para allá para que se vea me gusta el de amor que tiene arriba ahí está no vaya a mover ahí la va aprieta ajá no le circulas normalmente es eh voy a comer 90 120 120 120 120 pero si se pasa de 120 para arriba tiene la presión alta ala su gorra qué bonita está bien linda está bien ella tiene 115 está bien yo cómo estaré quiere medírselo está elevado quiero ver sienta qué 15 115 esta es la presión y esta son las 15 de mi corazón o sea que no la tengo a mí no le queda no me queda no le queda y hasta abajo aquí te la voy a poner aquí es lo mismo sí es lo mismo lo mismo lo mismo yo digo que es lo mismo sabes cómo se siente cuando va inflando es que se aprieta aprieta está bonito yo aprendí a tomar todo eso pero con la paola porque se usa de todo eso yo le miraba todo eso ahí aprendió igual el oxímetro le llaman el que le ponen en el dedo ajá en esta casa con ganchita así ajá está aprientando a mí usted entiendo tiene willie ahorita va a tener elevada por la emoción ya se pasó ya se pasa tiene que da como 150 y de ahí bajas tiene que pero te sienta si ya pero no tiene que parar por eso no hables ajá ahí ya te me cuanta 123 por 194 el corazón levo para ahorita yo así yo me emociono rápido ¿cómo la febrera hay? ay asustada ahorita la martos que normalmente la cosa se toma sentado y que no se mueva la persona ajá como el brazo así no está bien pero que no hable no se mueve no la toma porque el corazón como que se agita vamos a ver qué tal como truenda va donde se apreta y apreta él tiene que apretar ahí para cómo se llama porque si no no qué linda rosada la misma moradita así bonita a ver cuándo nos la ponemos todas tenemos la presión alta cuánto tiene cuánto tengo tiene 135 por 78 tienes 15 más porque cuando uno tiene la presión alta después padece uno los niños la coja nivel a la presión no willy por la emoción gracias a ya la persona que la suscriptora que nos envió eso para así sabemos cómo tenemos la presión porque fíjense que cuando uno va a pedir trabajo al ingenio a la unión le hacen el examen de creatinina del azúcar de la presión y si tu presión es mayor que 120 no te dan trabajo porque te podes no es de ahí baja hasta que para que marcan pero mire está bien esperemos 15 minutos o 10 minutos y te la vuelvo a tomar sentada para ver yo tengo aquí el corazón yo tengo aquí el corazón no se ríe el aire no hable no se mueva la verdad que lo de la presión no es fuego si la depresión no porque mi hermana cuando llevan 160 con mis poquitas que siente que se ahoga pero no no me siento que me amó no me amó ajá ahora sí como pasó ¿sabes a mí? los de la visera de nosotros de la Marta la Marta me iba a tener bien la presión me iba bien afligida de tamaño de la presión ay ya se pasó no porque baja tú mire ay no dali dali pasó más que yo dali ay yo 137 dali tenemos que tomar coca no yo no tomo coca ay no ay ¿qué se puede? ¿qué es eso? aquí ven unas pastillas ven muchas necesitas ay no toma para que le baje porque tiene que estar en 120 y en que afecta eso para la presión siempre que se ahoga uno pero hay que mejor volvernos lo primero lo primero cuando uno va a una claro también con lo de las inyecciones aquí nadie puede inyectar aquí nadie puede inyectar ese día yo puedo bueno si por ejemplo esta es la nalguita entonces se parte en cuatro y esta parte de la esquina arriba y es igual de eso tenemos pero fíjense que el que tiene mi mamá es solo se pone y se agarra en cambio es aquí está eso es y eso para que solo le dispara uno pero eso duele digo yo no duele es como cuando uno se pinche con una mañana mañana como tenemos la azúcar ajá gracias a la suscriptora verdad Lidia gracias Lidia agradecemos mucho de parte de mi persona pues muy emocionada muy emocionada tengo palabras de que yo la bendiga verdad y pues de parte de mi nena ahí vamos a ver como le hacemos pero lo va a ver con la ropa creo que 120 mayor muchísimas gracias Lidia